Quisiera por medio de usted solicitar la atención y excusarme porque hablaré de algo que en su momento me tocó vivir y que tristemente también representa lo que le ha tocado vivir a cientos de chilenas y chilenos. Ya lo cuento como un relato porque durante cinco años de un proceso judicial he tenido que repetirlo incansablemente. El 11 de julio del año 2013 yo era dirigente estudiantil a Canva el Paraíso de la Universidad Federico Santa María y fui el único detenido en una actividad. Me patearon, me ahorcaron, me desnudaron, me hicieron marchar, me interrogaron, contraté lesiones en el servicio médico legal y en el hospital Gustavo Frique Viña del Mar. Construcción testicular y escrotal de mediana gradedad, siete puntos en mi mentón y un daño en la columna. Según Carabinero las lesiones se originaron porque perdí el equilibrio al subirme al bus. Y lamentablemente, aseguran un comunicado oficial, las videograbadoras no registraron nada porque tenían su memoria llena. Llevó cinco años en la justicia militar tratando de procesar al sargento Marcos Guerrero Martínez, principal imputado, aún sin lograrlo. El 24 de julio del 2015, dos meses previo a un careo con Marcos Guerrero en el regimiento mágico de Playa Ancha, Marcos Guerrero disparó siete veces y asesinó al minero subcontratista Nelson Quichillao en una movilización en El Salvador. Increíble, ¿no? Si la justicia funcionara, probablemente Nelson Quichillao hoy estaría vivo. La semana pasada el Tribunal de Garantía de Diego Almagro acogió la solicitud de la fiscalía de no perseverar, dejando en total impunidad el caso de Nelson Quichillao. Y hoy, el responsable de tortura y asesinato sigue en servicio activo en la primera comisaría norte de Playa Ancha, incluso fue ascendido, de sargento segundo a sargento primero. Por Jaime Soto, Manuel Gutiérrez, Luzano, Viña Nueva, José Buenante, son algunas de las víctimas fatales de la violencia policial. Y por respeto a los sobrevivientes, no nombraré a los 101 casos de tortura que el Colegio Médico de Chile acreditó en los últimos años. La semana pasada, nuevamente, vimos con impotencia cómo se actuaba con una fuerza desmedida sobre estudiantes que se manifestaban en las afueras del Ministerio de Educación. Y ya el Instituto Nacional de Derechos Humanos inició, puso una querella por tortura. No me cabe duda, porque los conozco, que muchos funcionarios y funcionarias de la institución de carabineros hacen patria, hasta los últimos rincones de nuestro país, y poseen una vocación de servicio inconmensurable. Pero la institución, lamentablemente, se vuelve cómplice si permite que algunos abusen de forma reiterada, incluso causando la muerte. Porque quiere un país democrático, con policías que defiendan a la ciudadanía, con instituciones transparentes y orientadas al respeto y a la promoción de los derechos humanos. Es que por medio de usted solicito, y pido solicitar... Dele más tiempo a solicitud de la banca. Es que por medio de usted, pido solicitar al Ministerio del Interior, en caso de no existir, que se instruyan sumarios sobre el actuar de fuerzas especiales de lo hecho ocurrido el pasado jueves, 27 de marzo, a las afueras del MINEU. Solicitar el Estado de los sumarios instruidos en los casos recién anunciados, ordenados a partir de estos antecedentes. También las estadísticas relativas a los sumarios instruidos por infracciones a los protocolos de mantenimiento del orden público y sus resultados. Y el Estado de avance de las medidas comprometidas por carabineros de Chile en el Plan Nacional de Derechos Humanos sobre Prevención de la Tortura. Saludo a quienes han pasado por situaciones similares a las valientes familias que buscan justicia. Saludo a quienes creen en los derechos humanos deben determinar el actuar de todas nuestras instituciones, porque si eso no ocurre, la democracia también es víctima. Muchas gracias, he dicho Presidente.